8º Día de Acampe del sector turismo en cruce autopista y ruta 178. Los manifestantes por el momento decidieron levantar provisoriamente. Explican que debido al gran desgaste de la acción y en función del debate por la ley de emergencia, aguardarán a cómo se tramita la norma. Asimismo, no descartan volver al lugar de Acampe y continuar con la medida de fuerza.